Nos da mucho gusto tenerte, porque cuando uno te escucha, debo ser honesto, parecería como que no te dejan expresar del todo, y sos absolutamente brillante, porque todo lo que decís es perfecto. Es una opinión muy personal, por favor, y te lo digo con el máximo cariño. Bueno, muchas gracias. Es verdad. Decime, hoy aumentó la nasta, no te olvides para ponerte en situación que La Rioja es todo logística y que acá la nasta es mucho más cara. Más o menos estamos cerca de 500 pesitos el litro. ¿Me podés decir a dónde vamos, Sofía? Qué pregunta complicada. Es una paradoja lo que está ocurriendo, porque Argentina es un productor de petróleo, estamos produciendo mayores niveles, estamos exportando casi un 20% de lo que se produce, así que no es que tenemos un problema por ese lado. El problema es la intervención del gobierno cuando quiere fijar precios máximos. Ya sabemos cómo funciona esto en la economía, las cosas, todo ajustado por precio o por cantidad. Si el precio está por debajo de lo que a uno le cuesta producirlo, bueno, cada vez produce menos de eso. Eso es básicamente lo que está ocurriendo en Argentina. Si bien somos productores, hay una parte mínima, un 15% alrededor, o hasta 20%, depende de la época del año, que se importa de gasoil y nafta. Esto tiene que ver porque las terminales de refinación en Argentina no están capacitadas para todo ese volumen. Cada vez hay más inversiones para mejorar los volúmenes de refinación para que podamos ser autosuficientes tanto de nafta y de gasoil. Pero de nuevo, si los precios al que tienen que después vender la nafta y el gasoil son por debajo de sus costos, es difícil que una empresa quiera hacer la inversión de ampliar su planta refinadora para producir más nafta y gasoil. Ahora, Sofía, como siempre contás vos en La Nación, cuando el resorte se pisa de tal manera como lo está haciendo Masa, ¿cuándo salta el resorte? Y decimos, pará, basta, no podemos vender 40 centavos de dólar la nafta, esto es un desastre. ¿Cuándo explota este resorte? Bueno, explotó con estos desabastecimientos que estuvimos viendo. Esto arrancó ya desde el principio de mes que lo venimos siguiendo. Sobre todo ocurría en ciudades muy puntuales, no sé si vieron en Mendoza, en Mar del Plata, no sé qué pasó ayer en La Rioja, pero termina de cobrar volumen, lamentablemente, cuando nos quedamos sin desabastecimiento acá en la ciudad de Buenos Aires y en la región metropolitana. Lamentablemente, estamos muy centralizados. Si bien esto ya venía ocurriendo, de vuelta, yo lo vengo leyendo y me vienen contando que falta nafta desde principios de octubre, fines de septiembre. Sin embargo, terminó de estallar ahora, donde realmente hubo hasta dos días enteros donde había estaciones de servicio que no tenían combustible. Ahí es cuando terminó explotando, que de nuevo también tiene otras consecuencias. Se dio todo, combinó todo para que esta crisis sea mayor, que es que YPF, la principal productora, su planta refinadora, entró en mantenimiento, que es algo que se suele hacer, es común, y lo que hace una empresa cuando baja la producción es, bueno, importo para sustituir lo que no voy a poder producir. El problema es que acá el Banco Central no le vendió tampoco los dólares a YPF. O sea, mismo YPF, una empresa controlada por el Estado, no podía acceder a dólares para traer el combustible. Bien, vos como persona que sabe muchísimo de este tema, decime, ¿dónde vamos con Masa? ¿Dónde vamos con Masa? Masa creo que entiende igual que la economía así como está no puede seguir, porque vimos que cuando él, su primer año de gestión como Ministro de Economía, hizo ajustes, por ejemplo, aumentó tarifas, bajó bastante las transferencias a provincias. O sea, él hizo un ajuste fiscal, por lo menos hasta las primarias. Después de las primarias, eso quedó todo atrás y lanzó el plan platita y se terminó con el ajuste. Pero hablando por ahí con también el equipo económico de Masa, ellos saben que así la situación como está, una inflación mensual de dos dígitos no puede seguir y algún tipo de ajuste van a hacer. Si bien ellos hacen esta campaña del miedo diciendo, con mi ley, el boleto de colectivo en el AMBA va a ser más caro, bueno, también con un gobierno de Masa, me imagino un boleto de colectivo más caro y un ajuste mayor. Ellos lo saben que así la economía no puede seguir. Ahora, lo que creo, me parece a mí, Masa tal vez no va a liberar todo la economía, no va a hacer a todos que funcione mejor, porque también a Masa le conviene que haya un par de restricciones para después ir a tocar la puerta y pedirle algún favor. Ese es lo que veo de un gobierno de Masa, un gobierno de economía muy discrecional, que el que tiene acceso al poder va a tener mayores beneficios que el que no. Bien, eso va a haría Masa. ¿Dónde nos llevaría mi ley? Bueno, mi ley creo que lo que debe hacer acá el balotaje es contar a dónde vamos con mi ley. No sabemos, sigue profundizando con una dolarización de la economía que cuando uno habla con el resto de los economistas te dicen, ¿cómo la van a hacer? Porque dólares para dolarizar no hay, faltan alrededor de 40.000 millones de dólares, no es poca cosa lo que falta, es casi un nuevo acuerdo con el FMI. Entonces, ¿de dónde van a salir esos dólares para dolarizar? No está todavía claro, tampoco mi ley presenta su tipo económico, no sabemos quién va a ser el ministro de Economía, sí sabemos quién va a ser el presidente del Banco Central, que es Emilio Campos, se supone, que es el que insiste con dolarizar y cerrar el Banco Central. Entonces, ahí la falta de mi ley es, bueno, anunció un poco más qué es lo que podemos esperar a partir de diciembre o simplemente organizar la economía no alcanza. Entonces, creo que mi ley tiene ese desafío en las próximas dos semanas, es convencer por qué él no es un salto al vacío, porque él sí tiene un proyecto económico y político para llevar adelante. Masa es un salto político, es decir, que el resorte lo va a desajustar un poquitito, ese resorte gigante, lo va a dar, como bien decís vos, de manera discrecional, va a ser político. Sí, creo que Masa conoce como nadie el Estado, vimos en su plan platita que tal vez fue grande, pero no sé si fue tanto como había sido hace dos años, pero estuvo muy bien segmentado y dirigido, pero eso es porque Masa conoce cómo movilizar, qué puerta tocar para que sea efectivo. Por eso Masa, desde lo político, tiene más espaldas también para hacer un ajuste sin que le frenen acá en el microcentro porteño, sin que corten la 9 de julio, protestando. Por eso ahí Masa le ve una habilidad mayor para eso. De vuelta, después creo que lo de Masa termina siendo más manejo discrecional de, bueno, a ver quién es mi amigo, quién no, quién necesita esto, qué me das a cambio. Ese es el problema que veo con Masa. Pero sí tal vez lo veo a él más preparado para hacer el ajuste, porque de vuelta, lo vimos que lo hizo en su primer año como gestión de Ministro de Economía y no tuvo ningún problema, nadie se quejó porque no aumentaban los salarios como evolucionaba la inflación. Entonces, ahí va el tema. Según vos, Sofía, ¿pensás que Masa es Cristina o que Cristina está detrás de todo esto y que le va a consagrar como toma a Idaca, le va a consagrar la impunidad total a ella y a todos los K que fueron procesados y en algunos casos condenados? ¿Pensás que hay un acuerdo de este tipo? No, la verdad no sé. No puedo hablar por sensaciones o por qué sé, porque no lo sé. Me parece que Masa no es lo mismo que Alberto Fernández, que la vicepresidenta actual siempre quiso algún alivio en tema judicial, que es lo que Alberto Fernández tal vez le prometió inicialmente y nunca le dio. Me parece que Masa tiene otra personalidad, tiene otros contactos, mismo él tiene un partido político de frente al Renovador, tiene otra espalda tal vez para darle a Cristina lo que quiere. Ahora, la gran pregunta es si Masa es presidente, ¿sigue esta relación con el kirchnerismo o no se rompe? Porque ya le escuchamos a Sergio Masa haciendo programas opositores diciendo yo no soy kirchnerista. Entonces, no sabemos esa relación cómo se va a mantener. No creemos que sea igual a un Alberto Fernández que sea kirchner, algo va a ocurrir, no sabemos si será ahora o dentro de dos años para las elecciones legislativas, pero hay una tensión dando vuelta entre el kirchnerismo y el masismo. Pero, de vuelta, Masa va a tener que hacer ajustes económicos fuertes en sus primeros meses de gestión. Y históricamente, cuando pasa eso, algo se le da cambio como a las sociedades. Bueno, ya es justo, pero miren cómo estas causas judiciales avanzan. ¿Avanzarán contra Cristina Kirchner o contra Mauricio Macri? No sé, pero históricamente suele pasar eso. Cuando das una mala noticia hay que compensarla con otra y generalmente se acude a la justicia. No sé a quién van a perseguir. Bueno, o sea que los riojanos, nosotros, 1200 kilómetros de la capital, todo es logística, la carne llega por camión, la vida llega por camión, todo llega por camión, la plata llega en avión, todo lo que vos quieras. ¿Qué nos esperaría? Agregale todo el horror que se puede vivir en Buenos Aires, agregale un 10 o un 15% más de toda la logística en la Rioja o provincias como la nuestra. Es decir, que el año que viene va a ser, no duro, durísimo. Bueno, qué difícil. Yo igual soy optimista con la Argentina porque hay algunos sectores y variables que nos van a ayudar. Digo, la cosecha el año que viene va a ser mejor que este año. Este año tenemos la sequía. En el sector energético, después de mucho tiempo de tener balanza comercial negativa, es decir, importábamos más gas de lo que exportábamos, bueno, a partir del año próximo vamos a exportar muchísimo petróleo, vamos a bajar las importaciones de gas, es decir, que vamos a tener también ahí dólares por ese lado. Hay que ver si se hacen las correcciones. Argentina hoy es mirada con mucha desconfianza, con un poquito que aumente la confianza. Bueno, podemos tener también otro ingreso de dólares. Creo que hay otros factores exógenos, más allá de si es Massa o Millet o quien sea el presidente, que nos van a ayudar a que lo que hay que hacer sea un poco más paliativo, digamos. Entonces, soy optimista con la Argentina. De vuelta, va a ser duro, sí, los primeros meses. Pero bueno, más duro ya hoy tenemos una crisis bastante terminal. Por supuesto. De la inflación de dos dígitos. Sí, sí, sí. La última pregunta. ¿Crees que fue un salto al vacío lo que hizo Macri con Millet? Que si le sale bien es un golazo y si le sale mal es el entierro político de muchas figuras. No entiendo bien todavía qué hizo Massa, intento hablarlo a veces con... No, te hablo de Macri, perdón. De Macri, de Macri, perdón. No entendí bien tampoco qué quiso ser Mauricio Macri. Lo intento hablar e entender con la gente misma del PRO, pero es difícil explicar porque había recién pasado las PASO dos días y con esa reunión nocturna decide darle el apoyo a Millet sin saber bien qué le da también, qué le ofrece Millet, digamos. Un votante de Juntos por el Cambio. Ahora le dicen votá Millet. ¿Pero por qué? ¿Qué me asegurás si voto Millet? ¿Qué me asegurás? De vuelta, de Millet lo que se le tiene miedo es la gobernabilidad, cómo va a gobernar y parte de sus planes de proyectos políticos y económicos. Bueno, ¿por qué no podían haber hecho un programa más conjunto de decir esto no va a ocurrir? Fue muy raro en la forma que se hizo. Los modos, los modos. Vos manejás, Sofía, por último, y agradeciéndote infinitamente el contacto con La Rioja. Vos supongo que manejás encuestas, no me digas tu fuente, pero si tomáramos un café y te digo, che, Sofía, ¿qué onda? ¿Cómo están las encuestas? ¿Vos qué me dirías? Parejo, leve ventaja para quién. Vos que manejás mucha información, estás en La Nación, estás en la cocina de uno de los medios más importantes de la Argentina y decís, mirá, las encuestas que yo manejo están parejas, ¿o no? Sí, igual ya descubrimos después de las primarias. Sí, que no sirven. Volvimos a confirmarlo que no sirven de nada. Hoy por hoy pareciera que Massa tiene una leve ventaja sobre Milley. Se lo ve llegando a la batalla hasta más entero, podemos decirlo de esa manera. Milley va a renunciar como la estrategia, bueno, es lo que le pasó a Burri después de las PASO, que ella iba con el eslogan de yo soy el cambio, pero al día siguiente se enteró que al final el cambio era Milley, ella no es el cambio. Exacto. Bueno, acá le está pasando lo mismo a Milley, de a ver cómo me preparo para el balotaje, que a poco tiempo no ven por una coordinación en su equipo, así que hoy en principio la pequeña ventaja la tendría Massa, que es Massa como animal político, una vez que está adelante pareciera que no se le escapa, pero de nuevo, esto es Argentina. Esto es Argentina. ¿Cómo se puede ocurrir? 8 y 15 habla hoy Massa, ¿sabías? Exacto. Bueno, 8 y 15 me están pasando que habla Massa, que va a decir cosas. Qué sé yo. Bueno, vamos a escucharlo a ver qué dice. Nada. Candidato y ministro. También una rareza, solo en Argentina, que un candidato presidencial pueda todavía mantenerse en el cargo de ministro. En Brasil, por ejemplo, tienen que renunciar por lo menos 6 meses antes de la elección. Es nada, pero es Argentina, vos lo decís, nosotros lo decimos como una letania todos los días acá en la radio, es una locura y no sabés lo que puede pasar. Sofía, ha sido un gusto escucharte. Igualmente, charla con ustedes, muchas gracias. Que andes muy bien. Sofía Diamante, licenciada en Economía, en la redactora de Economía, una redactora que tiene la nación. La hace magistral, realmente. Nada. Magistral. Nada. Nosotros tenemos que venir a laburar, eso es lo que importa. No vas. Bueno, nos vamos, son 7 y 5. No nos vamos, pero nos reencontramos.